Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Otra vez me los habían dejado afuera. ¡Qué barbaridad! Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, aquí queriendo entrar a clases, pero hasta aquí. ¡Bárbara! Y yo ahorita voy terminando el otro ya, el curso completo. Entonces, por eso fue que me tardé unos segunditos más. Ah, no, pero no sé. Pensando que ustedes ya tenían acá habilitado. No, no lo dejan entrar en otras ocasiones. Sí, ya ha habido otro. Por eso es que me había confiado, pero hoy no. Pero aquí estamos ya. Gracias, ingeniero. Bueno, vamos a ver dónde nos quedamos. Veamos, pues. Permítame, solo voy a abrir aquí el archivo. Vamos a ver cuál fue el último archivo que estuvimos viendo. Creo que lo terminamos, ¿verdad? Veamos, 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 veamos. Ah, la última que faltó, la de, la de, ¿cómo se llama? La anterior fue la referencia, ¿verdad? Tipo de referencia relativa, absoluta y mixta. Si no, me equivoco. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Esas sí se las compartí o no se las compartí. Ese archivo de la sesión seis. Perdón, sesión cinco. Sáquenme de esa duda, por favor. No, hasta la cuatro nos compartió. Hasta la cuatro, vaya, ahorita. Sí. Vaya, ahorita se los. Ustedes el chat me piden del WhatsApp mejor, ¿verdad? Ahí sale más fácil. Sí, ingeniero, por favor. Vaya, ok, ahorita, ahorita se los paso. Ah, por cierto, miren, ahí estaba viendo que les habían hecho el recordatorio de los exámenes. Ya se pusieron el día. Sí, también. ¿Eso era de la primera sesión? ¿Qué manda? No, no, ya van, este, ya la quinta. Ya, ahorita, creo que les pide, quiero ver, aquí los tengo. No, la sección era, la sección. O sí, de eso me está diciendo. Yo sesión la escuché. Creo que es el laboratorio seis, creo que sí. Ah, sí, 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 ah, pues sí, sección. No, perdón, yo le oí sesión. Sí, pero sí, la sección uno, nada más. Sí, a finalizar la sección uno. Ok, perfecto. Vaya, miren, ahí ya se los pasé. Véanme, por favor, si los pueden abrir. Y de una sola vez les voy a pasar el otro, fíjense, para que no tengamos problema y ya queden. Sí, en el medio. Vaya, ahí está la otra también. Bien, o sea, sería sesión cinco o sesión seis, las que acabo de pasarles. Así de una sola vez que nos quede para tenerlo listo y después las... Ok, vale, empecemos. Pues vamos a ver, voy a poder, voy a compartir aquí en la... La sesión cinco, que es esta que está acá. Son los tipos de referencia. Esta es, la tienen ya ahí a la mano, abierto. Vaya, ahí tenemos. Siempre recuérdeme, y si hay alguien que se me queda, por favor avísenme. No hay problema, abro el micrófono en un solo y me pregunta. Ok, hay tres tipos de referencia, ¿verdad? Que son la relativa, la absoluta y la mixta. Ya algunos creo que han trabajado con eso, así que no creo que no vayamos a tener mucho problema. Pero eso no implica que si hay alguien que tenga todavía dudas con esto, me lo diga por favor. Me lo haga saber porque son cosas que sí son básicas, son esenciales, pero igual que nos va a dar problemas si no estamos bien seguros de cómo se maneja. Vámonos a la primera hoja, que es la relativa, que es la que normalmente hemos estado utilizando y como siempre trabajamos. Aquí tenemos ahí un cuadro donde hay unidades, hay precio unitario y hay un total, ¿ok? ¿Qué es una referencia relativa? Es algo tan simple como decir que esto va a ser igual a las unidades multiplicados por el precio unitario y hay un total. Una sola fórmula, que es la que vamos a utilizar como siempre para todo. Una sola fórmula, que es lo que nos da chance de hacer Excel. Y después solo copiamos hacia abajo. Eso es lo que se conoce como una referencia relativa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos copiando hacia abajo, cuando hacemos una copia vertical, ¿qué va cambiando? ¿Fila o columna? ¿Qué es lo que cambia? La fila. La fila, ¿verdad? Exacto. La fila es la que va cambiando porque esa vez aquí estamos en la 2, aquí estamos en la 4 y se van todos. Ok. Vámonos con el otro. Vamos a poner igual. Ah, por cierto, ¿cuál es la combinación de teclas para poder hacer el autosuma? ¿Se acuerdan que les dije eso? Ajá. Ay, si no es así, no van a buscar algo, no ven el cuaderno. Ya vi que todos andan buscando. No, es que esa creo que no la tengo, el autosuma. Ajá. A ver, Jenny no la tiene, Jenny. ¿Cómo sería? No, no es. ¿Mande? Al, igual. Al, le falta ahí. Tiene que estar definitivamente, como se llama, todas las celdas contiguas, o sea, tienen que estar adyacentes para poder hacer eso. Desde la más fácil es poner igual suma, pero ahí lo estamos editando. La segunda es que nos vayamos aquí al autosuma, pero también lo tenemos que hacer. Entonces, si es una combinación de teclas, entonces, ahí está, Lester ya nos dijo. Ahí está, alt, shift, cero. Y ahí tenemos ya el autosuma. Ok, entonces, ahí de tener esto, solo copiamos, o sea, copiamos de forma horizontal, y cuando hacemos una copia horizontal, ¿qué es lo que va cambiando? Sí, cuando, cuando copiamos, o hacemos una copia vertical, cambian las filas, en una copia horizontal, ¿qué cambian? Las columnas. Las columnas. Las columnas. Exacto. Entonces, ahí vamos viendo, ¿ves? Cómo va cambiando. Y hasta ahí, no tenemos ningún problema. Es cuando se hace una, una referencia relativa, como normalmente se trabaja, como normalmente se hace. ¿Ok? O sea, ingeniero. Te manda, dígame. O sea, de que cuando hacen alt, cero, o sea, automáticamente se está sumando todos los meses, así, horizontal. Sí, sí. Por eso es que siempre, siempre en Excel nos da chance de poder hacer eso, de que una sola fórmula, una sola fórmula y aplicarlo para todo. Cuando estamos viendo algunas de las funciones, ¿se acuerdan? Ustedes vieron allá en el básico la función hoy, por ejemplo, o ahora, o fecha, o han trabajado con alguna de esas. Son funciones que son bien, bien sencillas, básicas, pero que, y a veces uno las ve como estas funciones, o sea, las veo demasiado sencillas para estar utilizando. Pero cuando el, 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 ¿cómo se llama? El cuadro o la información que usted dejé es bastante extensa. Entonces, una sola fórmula y eso les va a ayudar para llenar todos los demás celdas. Entonces, algo igual, parecido a esto, una sola vez. Miren, aquí solo creamos una fórmula, de ahí copiamos, copiamos verticalmente, me va cambiando. ¿Qué va cambiando? Fila, fila. Copio de forma horizontal, ¿qué me va a cambiar? La columna. Las filas se mantienen acá y lo único que va a cambiar las filas, ¿verdad? Así no importa hacia dónde vayamos. Claro, si tiene más datos, entonces ahí se aplica. Vamos ahora a la referencia absoluta, que de alguna manera también ya la trabajamos. Y me cambian las cosas porque yo digo, ok, vamos a esto, a esta fórmula, hay que aplicarle, ya no solamente es de sacarle el total de las unidades por precio unitario, sino que debemos de aplicarle un descuento, ¿verdad? ¿Cómo quedaría la fórmula aquí? Esto sería igual a qué. Vamos a ver, ayúdenme. ¿Qué es lo primero que hay que sacar acá? Ajá, entonces venimos y multiplicamos esto por esto, ¿verdad? Que fue lo mismo que hicimos allá. Ahí tenemos los 1.515, pero sobre estos 1.515 hay que aplicarle un descuento, ¿verdad? Entonces eso lo multiplicamos por el descuento, por el 13%. Ok, pero todo esto que está acá, ¿cuánto nos va a dar? Son 196.95. Esos 196.95, ¿qué me representan? ¿El qué es ese valor? ¿Qué me representa? El descuento. Exacto, exacto, el descuento. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese valor? Restárselo. Restárselo, ¿verdad? Al total. Entonces voy a venir acá y voy a volver nuevamente a multiplicar unidades por el precio unitario menos todo eso. Pero no podemos, ¿podemos dejarlo así o no lo podemos dejar así? ¿Necesitamos paréntesis o no necesitamos paréntesis ahí? Sí, se necesita. Se necesita, va. ¿Estamos de acuerdo todos? No estoy segura, pero podría ser que se genera. Usted puede, me va a decir. Ahí tenemos los 1.318. No se necesita. No se necesita. Porque, ¿qué es lo primero? ¿Qué va a hacer acá? Primero va a multiplicar esto por esto, ¿verdad? Me da el total. Y después, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar esto por esto, que me da el total. Después lo va a multiplicar por el porcentaje de descuento. Y esto es donde me genera los 196.95. Que se lo resta a esta operación, que son 2.515. Y ahí me da el total. Ahora, si nosotros venimos y copiamos, sí, nos va a dar un valor. Y podemos decir nosotros, ah, está bien. Está bien la fórmula, no tengo ningún problema. Pero no. Porque si nosotros vamos a ver, la primera no hay problema porque la hicimos bien. Pero la segunda, como es una copia vertical, entonces me va cambiando la fila, ¿verdad? Me va cambiando la fila. Entonces aquí debemos de aplicar lo que se conoce como una referencia absoluta. Y no es si no dejar anclada la celda la que me interesa dejar fija. Que en este caso sería la celda. ¿Qué celda es? La del 13 por ciento, no. Ajá. ¿Qué celda es? La. La. Esa es la columna, pero la celda. La celda, la A13. Exacto, A13, ¿verdad? A13, sí. Entonces nos ubicamos donde quiera que sea, al final de la fila, antes de la fila, entre la columna y la fila, o antes de la columna, no importa acá. Solo damos F4 y ahí anclamos, dejamos la referencia absoluta. Entonces venimos después y ya copiamos. Y hoy sí, nos van a dar los valores que sí necesitamos. Bien, aquí vamos a ver esta. Ahí está. Voy a bajar acá otra. Miren, estas bajan. Estas sí se mantienen con la referencia relativa. Y eso sí me interesa porque quiero que vaya bajando. Pero a esta sí le apliqué la referencia absoluta y esa se mantiene. Ahí no cambia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esta celda es a la que siempre se le va a hacer referencia para que se mantenga. Para que no cambie eso de ahí. ¿Sí? Vamos con la otra. Primero, ¿qué es lo primero que hay que hacer acá en esta? Lo primerito que hay que sacar acá, ¿qué operación es? A esta hay que aplicarle el IVA, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? La suma. Entonces ya sumamos esto. Nos da 2466. Esa es la suma de todo esto. Ok. Teniendo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Jensi, si no, usted tiene laptop, Jensi. Me imagino que usted sí, una laptop está trabajando, ¿verdad? Si es así, está como segunda opción de las funciones. Presione primero la tecla FN de función y después la tecla donde está el F4. Y tiene que funcionar. Yo también estoy en laptop, ¿verdad? Va, prueben. Tiene que funcionar. Si es como... Es que la mayoría hoy del laptop, los teclados así vienen. Las teclas de función vienen como segunda opción. Entonces presionen primero la tecla FN que está en la parte inferior izquierda. Entre el control y el alt. Y después presionan la tecla F4. Vean si les funciona. Primero FN. FN sostenida y después donde está la F4. Sí les digo. En una PC está Jensi, pero debería de funcionar la Jensi. O sea, es la tecla FN, ¿verdad? La de F4. Debe de funcionar la Jensi. Usted posiciona así, mire, va. Digamos está aquí en la... Aquí en la fórmula. Usted solo se posiciona acá donde está la celda esa y presiona F4 y debería de aparecerle. El signo de dólar acá entre la... Antes de la columna y antes de la fila. Nada, todavía. Para hacer esta suma, ingeniero, la horizontal. O sea, no, es que pasa que lo primero que quiero ver es que a ustedes les aparezca la referencia absoluta, que les funcione. ¿Sí le está funcionando con el F4? Ya, Lick, ya. Ya, hoy sí. Sí, gracias. Perfecto. Vaya, hoy vamos con esta. Aquí era la suma, ¿verdad? Ahí tenemos la suma. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pero tenemos que... Aquí como es el IVA, es un impuesto, hay que restárselo, ¿verdad? Entonces le vamos a poner menos, otra vez, la función de suma de todo esto que está acá, pero multiplicado por el 13% del IVA. Aplicamos referencia absoluta y ahí tenemos. Cuando copiamos de forma horizontal, me hace la referencia a esta columna y a esta celda que está en la columna M. Me paso la otra, lo mismo va a ser, me va cambiando la columna, porque aquí sí me interesa que me vaya cambiando columna, porque es una referencia relativa que se tiene que hacer ahí. Pero tengo que hacerle una referencia absoluta a donde tengo el valor del IVA al que le estoy haciendo referencia. Entonces, desde la primera, veo un IVA acá, me posiciono, aplico referencia absoluta y de ahí solo voy arrastrando la fórmula y se va a mantener. Sí, tenemos los mismos valores, entonces debería de darles los mismos resultados a ustedes. Sí, les da, ¿verdad? Si pusiéramos acá en el descuento, cambiémosle, por ejemplo, al 7% de descuento, esos son los valores que debería de darles a ustedes también. Con el 7% de descuento. Ahí el IVA sí tiene que quedar el 13%. Sí, les digo. Puede poner la fórmula. Sí, no. ¿Esta? Sí, la del IVA. Aquí está. Sí, la del IVA. Ok, Marvin, no hay problema. Bienvenido. Ahí me dice si se me queda en algún lugar. Gracias, gracias. Vaya, sí les dio estos mismos resultados que tengo yo aquí. Debería de darles esto. En la venta de esto, al final, el total que debería de aparecerles a ustedes es 11,042.04. El mismo resultado tiene. 11,042.04. Si estamos con eso. ¿O no les ha dado todavía? Pues a mí no me da lo mismo, Nick. No me da. Y se me va a dedicar el... Vaya, quiero ver. Y este, permítame, permítame que todavía... Creo que no está habilitado aquí. Ahorita, permítame. Ah, ya sé por qué lo está dando este. Vamos a ver, ¿quién le dice a Jonathan por qué le está dando error? Vaya, un punto al que le diga cuál es el error ahí. Gracias, Marvin. Porque lo está anclando, creo. ¿Te manda? Porque lo está anclando. No. 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 De hecho, tiene que hacerlo. Ah, sí. Estás... Perdón, Jenny, no lo escuché. Está seleccionando donde dice L2 y es M2. 13%. Sí, esa es una, Jenny. Muy bien, ya tiene un punto. Pero hay otro error. Hay otro error. Ya Jenny ya le dijo un error que tiene, pero hay otro todavía. Ajá, ya lo vio. Ya vio cuál es el error. Vaya, es este, mire, ve. Primero, como dice Jenny, lo está haciendo referencia a una, a una, a una celda que no es, que lo está mandando a la L. A no ser que usted haya cambiado los valores. Esa es una. Pero la otra, la otra es esta. Espérenme. Y ese no es error solo de ustedes, es error mío. Ese es error mío. Y por eso es que ustedes me copiaron igual. Sí, ya me di cuenta que ese error es mío. Quiero ver. Sí, aquí tengo un error en este. Sí lo ven. Si me siguieron, tienen el mismo error, porque yo lo hice así. Tomó una celda en blanco. No. Ah, no, no importa ese, no. No importa. ¿Qué estamos poniéndole acá? ¿Qué estamos aplicando? Perdón, Inge, se me fue la luz. No hay problema. Que había mencionado, pero no, que era L2. Ah, ah, ustedes me hubieran quedado. Uno, que era la columna, perdón, la celda que le está dando en la L2. Esa es la que le dijo Jenny. Que esa tiene que ser en la M2. Y le ha puesto en la L2. Y la otra, el otro error, pero ese sí es culpa mía. Porque yo solo hice así. Este es el error, que no es una resta, sino que es una suma. Porque es un impuesto. Entonces, aquí no podemos restar, sino que tenemos que sumar. Entonces, aquí verifiquen. Y estos son los valores que deberían de darles. Yo pensé, Inge, pero que ya estaban con IVA. Porque eso dije yo, se los está restando. No, no, no. Es que hay. Es sumar el 13%. Ajá. Sí. Y el IVA. Es que ese es un sueño que tengo. En vez de que sumen. Vaya. Por eso, sí, ahí es el otro error. Pero ese sí fue error mío. Que pues entonces acá, este sí, como es descuento, aquí tenemos que sumarle, ¿verdad? Perdón, aquí hay que restarle en el descuento. Pero este, como es el IVA que hay que agregarle, entonces ahí tenemos que sumarle. Entonces, el total de todo eso debería de dar 14,341.96. Vean si les da eso. Sí, ¿verdad? Aquí le pongo nuevamente la fórmula. Así tiene que estar. Bueno, aquí tengo una de más. Voy a quitar este para que no... Es que pasa que con el alchip 0 me toma de un solo esa celda que está en blanco. Pero no, no me afecta. Siempre y cuando no hayan valores acá, no nos va a afectar. Vale. ¿La quieren arreglar? En este caso sería, si es así, hasta la fila 10 de la G, de la 3, hasta la 10. Si la llevan hasta la 11, no hay ningún problema porque no tenemos datos, ¿verdad? No hay ningún valor. Si hubieran, entonces sí, ahí sí nos afectaría. Ok. Estamos bien con esa. Ustedes me dicen si hay alguna consulta, alguna duda con esto. Ya vimos la relativa y aquí estamos viendo la absoluta que le estamos aplicando, ¿verdad? Ahora vamos a ver en el caso de la referencia mixta. O sea, aquí es cuando ya llevan dos. Lleva tanto relativa como referencia absoluta. Aquí queremos ver la distancia. La distancia que se recorre. Tenemos velocidad y tenemos el tiempo en minutos. Velocidad de kilómetros por hora, tiempo, minutos. Ok. Y tenemos estos valores acá. La idea, en este caso, es crear, como siempre, si eso es lo que buscamos, y vamos a buscar siempre, hacer una sola fórmula. No vamos a estar haciendo una fórmula para cada uno, ¿verdad? Ni dos, sino que aquí una sola fórmula. De tal manera que cuando hagamos la fórmula, nosotros hagamos esto. Copiamos para abajo y después copiamos hacia la derecha. O copiamos primero a la derecha y después hacia abajo, no importa. Pero una sola fórmula. Ok. Entonces, vamos a ver. Esto sería igual a qué? A esto. La velocidad multiplicada por el tiempo. Y esto nos va a dar 300. ¿Verdad? Ahora, pregunto. Para poder yo hacer una copia para abajo, de forma vertical, ¿qué tengo yo que dejar anclado? ¿A dónde tengo que hacer la referencia absoluta? A la velocidad. A la velocidad. O sea, al 10. Voy a hacer... Quiero hacer una copia vertical. Quiero ahorita hacer una copia vertical. Comencemos ahí, que va a ser una copia vertical. ¿A dónde dejamos la referencia absoluta? Al tiempo. Al tiempo. Ok. Apliquemos la referencia absoluta al tiempo. Dejémoslo así. Si nosotros venimos y copiamos, vamos a ver. Ahí da 300, 600. Ahí está bien. Estamos haciendo referencia a esta celda, que es la BCI, ¿verdad? Pero estamos dejando anclado aquí al tiempo. Y estamos trabajando bien. No hay ningún problema. ¿Verdad? Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Voy a quitar esto y voy a hacer otra vez la fórmula. Pero hoy lo que quiero es copiarla a lo horizontal. ¿A qué deberíamos de dejar anclado? ¿Cuál celda deberíamos de dejar anclado aquí? 3. Ok. Que sería la velocidad, ¿verdad? La anclamos acá esto y ahí tenemos los 300. Lo mismo que nos había dado. Copiamos hacia acá y vamos a ver. Como dejamos anclado ahí, lo que va cambiando es el tiempo, ¿verdad? Y lo que va dejando anclado acá es la velocidad. Estamos bien. O sea, hasta ahí estamos bien. Ahora, pero lo que sucede es que así como hemos hecho las dos, tenemos primero que trabajar una y después copiar para la otra y tenemos que ir cambiando. Y la idea es hacer una sola fórmula, no estar cambiando eso. Entonces, vamos a ver. Aquí viene la referencia absoluta. Voy a quitar aquí la referencia absoluta y dejarla aquí. Si yo quiero hacer la primera, como la había hecho, solo que habíamos anclado la celda completa, para hacer una referencia mixta, a mí aquí, ¿qué me interesa anclar? ¿Fila o columna? Porque ya vi que me funciona que deje la celda, pero el problema es que ya no solamente esa copia voy a hacer, sino que tengo que copiarla hacia la derecha también. Bien, entonces, aquí, ¿qué necesito? ¿Fila o columna? La celda ya sabemos que fue la C2, la celda, pero de esas que hay que anclar. ¿Fila o columna? La fila, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá F4, F4 otra vez, para que solo me deje la fila. Ok, vamos a ver. Si yo hago esto acá, ¿me va a afectar en el resultado? No, no me afectó para nada en el resultado. Ok, entonces, estamos bien ahí con eso. Ahora, vamos nuevamente a la edición. Si yo la quiero, ahora, copiar hacia la derecha, o sea, la horizontal, ¿tengo que trabajar en cuál de las dos celdas? ¿En la B3 o en la C2? En la B3, ¿verdad? Porque ya trabajé la C2. Ok, en la celda B3, ¿qué me interesa anclar? ¿Qué necesito anclar? ¿Fila o columna? Columna. Columna, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá F4, 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 y ahí anclo ya la columna. Entonces, vamos a ver si nos funciona. Copiamos para la derecha, después copiamos para abajo, y ahí está. ¿Ve? Aquí esta se hace con esta, esta con esa, son las intersecciones que se están dando. ¿Ve? Estamos bien. Copiémoslo de diferente manera. Copiamos hoy para abajo, y después hacia la derecha, y ahí estamos. ¿Cuántas fórmulas hemos hecho? Una sola. Esa es la referencia mixta, en donde aquí declaramos específicamente cuál es lo que queremos a nosotros anclar, qué elemento que queremos anclar, fila o columna. Pero para eso necesitamos saber exactamente qué es lo que va a ser, qué operación se va a hacer, con qué fila vamos a, con qué celda vamos a trabajar, y si esa va a ser celda, perdón, va a ser fila o columna. Si se entiende esto, más o menos. Como en esta no puedo dejar anclada, como habíamos estado haciendo en lo anterior, por ejemplo, en este ejercicio. Aquí dejamos anclada la celda completa, pero en este caso no me afecta, no nos afecta en nada, porque es una sola operación, o sea, es una copia nada más, una copia vertical que hago de la misma fórmula. Entonces, ahí no me afecta que deje anclada la celda. Lo mismo sucede acá. Como esta es una copia horizontal, no me afecta que yo deje anclada la celda completa. A veces al final siempre va a ser la misma. Pero en este caso sí me va a afectar, porque va a cambiar. Voy a hacer primero una copia vertical y después una copia horizontal. O viceversa, primero una copia horizontal y una copia vertical. Y eso tiene que ser transparente a lo que hagamos. No me tendría que dar ningún problema para nada. Si se entiende. A mí no me dan esos valores, Nick. ¿Será que algo he hecho mal? Le dio dos veces F4, ¿verdad? Depende, si usted quiere anclar fila o columna. Veamos si puede ahí compartir. Sí, ahorita. Ah, ok. El problema es que usted ha dejado ancladas las filas en las dos celdas. Y en este caso solo necesita anclar la fila de una celda, que es la de C2. Y en la otra celda lo que tiene que anclar es la columna. Váyase dónde está esa, la B3. ¿Usted le cree dónde está la B3? Ajá. Presiona F4. Ok, vaya, hoy sí. Denle Enter y cópiela. Vaya, cópiela ya sea primero para la derecha o para abajo. Ok, entonces hoy para la derecha. No, 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 no. Deje seleccionada toda la que ya tiene, todo eso, para copiarla de un solo. Ajá. Vaya, hoy cópiela a la derecha. Allá abajito, allá abajito. No, en el cuadrito aquel donde se copia, donde se copia. No, 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 no. Allá donde está el cuadrito. Abajo, abajo. Arriba, arriba, arriba. Ya van a caer los dulces. Ahí en ese cuadrito. En copiada. Es en la esquina de donde está la selección. Ah. Ajá, école, bye. Ya sentía que me daban el... Bye, ahí está. Bye. Hoy sí. Gracias. Sí, bye. Ok, bye, vamos. ¿Estamos bien ahí los demás? ¿Sí? Lo único que tienen que fijarse ustedes es eso. Ver exactamente qué es lo que tengo que dejar anclado. Como les decía, en las anteriores no hay problema. Si usted solo hace una copia vertical y va a ser único lo que va a hacer, no importa que deje anclada la celda completa. Si usted va a hacer una copia horizontal, tampoco hay problema que deje anclada la celda. Pero cuando usted va a hacer una fórmula en donde va a ser primero con una copia vertical y después una horizontal o viceversa, ahí se va a afectar. ¿Podría usted haber dejado anclada nada más la fila acá para este? Sí. Pero, ¿qué pasaría? Le va a tocar que hacer otra fórmula para esta, otra para esta, otra para esta y así para cada uno. Y si fuera por el otro lado, tendría que hacer una para esta, otra para esta y así. En cambio acá, una sola fórmula y de ahí solo copiamos para un lado y después para el otro. Y ahí tenemos resuelto todo. ¿Estamos? Vale. Así como las demás, yo les diría que traten, traten ustedes de, ¿cómo se llama? De eliminarlo, borrarlo eso, haciendo una copia y traten de hacerlo ustedes solitos para ver que les, que les funciona. Bueno, pasémonos a la siguiente. Si no hay, si no hay consultas, pasémonos a la siguiente. Igual me avisan ustedes. Vámonos ahí, tenemos este, ay, permítame, no lo estoy compartiendo. Ok, ahí está. Esa, que es la, la, la sesión seis. En cualquier momento, si quieren que me regresen, no hay problema, ustedes solo digan. Vaya, tienen ya abierto este archivo. Veamos qué dice este, este, esta función. ¿Se acuerdan que les dije que hay tres funciones de búsqueda? Bueno, hay, de las más comunes. Esta es una, la de buscar, después está buscar V, buscar H, que la vamos a ver en esta semana también. Pero hoy vamos a empezar por la función buscar, solita, solita, sí. ¿Qué hace esta función? Dice, permite buscar elementos en una tabla. Los elementos que busca esta función deben estar en un rango de celdas determinado, que es un vector de comparación, y devolverá el dato de la columna que se le indique en el vector resultado. Ok, veamos cómo que funciona esto. Vámonos ahí a la primera pestaña, que es la de, perdón, la primera hoja, que es esta, la segunda hoja, que es buscar 01. Y aquí estaba, lo mismo. Buscar, permite buscar un valor dentro de un rango de celda, y como resultado nos devolverá el valor correspondiente. Ahí está la sintaxis, dice, buscar, y dentro de ellos tenemos tres argumentos. Dos que son obligatorios, y uno que es opcional. Dentro de los que son obligatorios, valor buscado, y el vector de comparación, y el otro que es un vector de resultado, que es opcional. Tenemos acá esto, quiero ver si lo tenemos, sí, está aleatorio. Ahí va a ser diferente el valor que nos va a dar, pero ustedes van a ir a buscar a ver si les está dando lo que andamos buscando. Ok. Producto y existencia. Vamos a empezar acá a poner, veamos, pongamos en el valor a buscar aquí, pongamos cocina. Pongan cocina. Ahí, en el valor a buscar 1, cocina. Ese, ese se va a convertir en mi valor buscado, o en mi valor a buscar. Ok, vaya. Ahora acá en esta celda, la que está ahí de color verde, aquí vamos a aplicar la función. Y le ponemos que esto va a ser igual. Buscar, ahí están las tres funciones, buscar, buscar h y buscar v. Pero ahorita vamos con buscar nada más. Y vamos acá. Primero me dice, ok, ¿cuál va a ser el valor buscado? Como ese ya lo tenemos ahí indicado, que va a ser el de cocina. Entonces, hacemos referencia a esta celda. Entonces, ahí escogemos eso. Bueno, ¿se acuerdan que ya les había comentado también? ¿Pueden ustedes hacer referencia a la celda directamente aquí de esta matriz? Sí pueden. Yo no les aconsejo que lo hagan. Y sobre todo, en esto, en este ejercicio como tal, ya van a ver por qué. Ok, ese es mi valor buscado, el de cocina. Entonces, después coma, ¿cuál va a ser mi vector de comparación? Mi vector de comparación, en este caso, va a ser este que está acá. ¿Sí? Ese es mi vector de comparación. Coma, y por último, mi vector de resultado, que va a ser este que está acá. Ahora, cerramos la función y me va a dar error. Y me imagino que a ustedes también les dio error. ¿Me confirman si les dio? Tiene que haberle dado error. Vamos a ver cuánto les dio error. No, es que a todos debería de haberle dado. Ajá, Jensi sí le dio error. Ok. Fíjense que aquí es lo contrario. Si a alguien no le dio error es porque ha hecho algo malo. Aquí tiene que darles error. Ok. Vaya, ahora vamos a cambiarlo. Quitemos cocina. En la fórmula no la quiten, es ahí déjenla. Vamos a poner acá, en vez de cocina, juego de sala. Juego de sala. Sí, hay que tener cuidado ahí exactamente que le ponga el valor que va a ir a buscar, el valor de búsqueda. Si le pone algo diferente, acuérdense, Excel no hace, no es sensible para mayúscula y minúscula, pero sí para la ortografía. Pónganle, hoy sí debería de dar, debería de dar el resultado del juego de sala. Que en mi caso son dos mil setecientos dieciocho. Ustedes tienen que ser un valor según el que tienen ustedes ahí. ¿Verdad que sí? Sí, Jensi sí. Ok, gracias Jensi. Los demás. También. Lester también, ok. Ryan. Estamos, ¿verdad? Ok. Cambiemos ahora. Cambiemos y pongámosle, pongámosle televisor a ver qué nos da. Pongámosle acá. Televisor. Televisor. Y aquí en este caso me da dos. Sí me da un valor y a ustedes también les va a dar un valor, pero que no es el que corresponde al producto que tenemos ahí. Miren, en mi caso le puse televisor, me da dos mil seiscientos noventa. Que me está devolviendo el valor de la mesa de centro. Creería que ustedes también ese valor les está devolviendo. El de la mesa de centro, ¿verdad? Ingeniero, perdón. Y habría que cambiar las fórmulas. No, no, no. No, no. Solo estamos cambiando nada más el producto, sí. Jensi, ¿verdad que sí? Ok, ya en ese me, 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 ok. Vaya, hoy les explico. ¿Por qué cuando pusimos juego de sala, ese sí nos devuelve el valor que es? O sea, el que corresponde ahí. ¿Por qué cuando pusimos cocina me da el valor de, o el error de no disponible? ¿Y por qué hoy que le ponemos televisor me devuelve sí un valor, pero me devuelve un valor que no es el que corresponde, sino que me devuelve el valor de otro producto? Es porque para utilizar esta función, en particular esta de buscar, debe de estar ordenado alfabéticamente. Obviamente, los datos tienen que estar ordenados, sino no me va a devolver el valor que ando buscando. Entonces, vámonos acá a donde está cualquiera de estas celdas que tenemos aquí de producto. Posiciónense en cualquiera de esas celdas del cuadro este. Nos vamos a ir a la pestaña datos y aquí tenemos, hay tres íconos de ordenamiento. Uno, que es el avanzado, que es este que está acá, el del cuadro este, y estos dos que son los básicos, son los sencillos. Aquí no necesitamos sino solamente utilizar ese. Vamos a ordenarlo de menor a mayor, o sea, de forma ascendente. Ordenenlos ahí, por favor. Y tendría que quedarles así. Primero cocina, después juego de comedor, después juego de sala, mesa de centro, refrigerador y por último televisor. ¿Sí? Como ya teníamos aplicado el de televisor, vean, hoy sí debería de darnos el valor que corresponde al de televisor, que son los 3,515. En mi caso, ¿verdad? Ustedes son diferentes. Solo corroboren que el valor que les está dando tiene que ser el mismo que ustedes tienen en el cuadro. Y cambiemos. Vamos a poner cocina acá. Voy a revisar. Me está dando el valor de cocina. Vamos a ver. Juego de comedor. Me está dando también el juego de comedor. Juego de sala. También me está dando el juego de sala. Vamos a ver. Mesa de centro. 4000 también. Refrigerador. Ahí está. Y el de televisor que ya lo tenía. Ahí me están dando. Y lo mismo debería de suceder con ustedes. Debería de estar dando el valor que sí corresponde a cada uno. Aquí sí debería de funcionarles a todos. Debería de funcionarles igual. Sí, ¿verdad? Vaya. Ahora ustedes aplíquenlo para el siguiente. Para este de acá. Tenemos que buscar que el nombre sea el valor a buscar. Y me devuelva el apellido como debe de ser. Hagan ustedes eso. Una pregunta. ¿Dónde le dio para ordenar los nombres? Ah, ok. Ok. Eso está en la pestaña datos. En la pestaña datos. Estos dos básicos. Utilice. Que son los sencillos. El ordenamiento sencillo. Este es ascendente. Y este es descendente. Ocupe este que dice de la A a la Z. Pero no me abre otra pestaña. Solamente. ¿A dónde me posiciona? Vaya. Se posiciona, por ejemplo, acá. En producto. Cualquiera de estos. Ajá. No haga selección de más de una celda. Una sola. Y, por ejemplo, si yo le doy este. Me ordena de la Z. De la A a la Z. No, de la Z a la A. ¿Ve? Y esta otra. Que es la que debe de aplicarse. Tiene que quedar así. Ah, ya. Sí. Gracias. El primero que debería de ser es cocina, ¿verdad? La que le aparece. Ok. Correcto. Gracias. Vale. Lo mismo va a suceder o lo mismo tiene que ser para este. Donde aparece el nombre y apellido. En el caso de cuando pongan Melanie tendría que aparecerle Meléndez. Si lo hacemos así como está, nos va a devolver un valor que no es. Vamos a poner acá igual. Buscar. Valor buscado. Uy. Estoy poniendo en otro lugar. Igual. Buscar. Valor buscado va a ser lo que voy a poner aquí. Ahí no tengo nada. No he puesto nada. Pero ahí va a ser el valor buscado. Mi vector de comparación es a dónde va a ir a buscarlo. Que va a ser acá. Y mi tercer argumento, que es el vector de resultado, con cuál va a ser el match. Que en este caso sería con este, con el apellido. Cerramos la función. Ya no hay más. Bueno, ahorita me está dando esto. Voy a poner acá, por ejemplo, Melanie. Y ahí, en este caso, me está dando Meléndez, que es justo el que corresponde. Pero si yo pongo Ana, ahí me va a dar error. Si le pongo Oscar, me va a dar Benavides. Ahí sí me funciona. Me da con eso. Voy a ver el otro. Rosa del Carmen. Me da Murillo, también da. Pero si le ponemos Pablo. Pablo, ahí ya no me da el apellido que es, sino que es otro. O sea, me va a cambiar. Y como son pocos los datos que tenemos ahí, por eso es que nos da eso. Entonces, vamos a tener que venir. Nos posicionamos acá. Y le aplicamos el ordenamiento del sencillo. Este. Otra vez, comenzamos. Ana. Hoy sí, me da Guzmán. Melanie, que ya me había dado, pero como cambio de posición, ahí también me da el apellido que es. Oscar. Hoy sí, me da Benavides. Pablo, que no me daba. Hoy me da Benavides. Y Rosa del Carmen. Ahí está. Sí, el cuidado que hay que tener también es que debe de usted poner justo tal y como lo va a encontrar en el vector de comparación. Porque si no, va a poner usted algo que no va a encontrar. Por ejemplo, que pusiera. No importa mayúscula o minúsculo. Eso recuerden. No importa. Pero sí, por ejemplo, si pusieran, vamos a ver, Melanie, lo pusieran con Y al final, en vez de la Y y la E, entonces no lo va a ver. Si pusiéramos en, ¿qué otro? En alguno que se nos fuera, no. Ah, algo tan sencillo como esto, miren. Si yo, por ejemplo, acá, en este le pongo Ana. Aquí sí me lo bebe. Aquí sí me lo da porque es el primero que yo estoy poniendo. Y en el primero, ¿se acuerdan que no tenemos problema para que lo encuentre? Pero vamos a ver si pongo, vamos a ver si hay un Oscar. Ah, no, también me lo está hallando esto. Cuando son datos más grandes, entonces ahí podemos tener problemas. Si ponemos algo como, por ejemplo, el espacio. Si lleva un espacio, eso puede generar problemas. En este caso, no nos está dando ningún inconveniente. Pero ese espacio sí nos puede generar en algún momento problemas. Y hay que tener cuidado con eso. Ok, vamos bien hasta acá. Sí, va. Pasémonos al siguiente. Vamos a ver si nos alcanza esto. Vamos a aplicar otra forma de cómo aplicar el, cómo se llama, el buscar. Vamos aquí a poner un valor buscado. Vamos a poner, solo que vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a tener como referencia el mes. Vamos a poner acá enero. Y este lo vamos a llevar hasta diciembre. Ok, ahí es diciembre. Y esto lo vamos a ir a completar con, este va a ser uno. Hacemos serie de relleno ahí para que sean los dos. Eso solo como referencia nos va a servir. Ya les voy a explicar por qué. Este vamos a poner lunes. Lo vamos a llevar acá hasta domingo. Y acá vamos a poner también un valor uno. Y lo vamos a llevar aquí hasta serie de relleno, hasta siete. Ok. Eso solo para que vean que nos va a servir como referencia para lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver. Ok. Vaya. En este caso tenemos estas tres celdas. Estas son las que vamos a trabajar. Hay un valor buscado acá. Que es la que tenemos ahí en la parte de esa central. El valor buscado que vamos a poner ahí. ¿Cuál va a ser el valor buscado para este? Aquí lo vamos a poner en términos de valores numéricos. Y aquí nos va a devolver el valor, pero ya en campo alfanumérico. Texto. Igual va a ser el día. Ok. Vamos a ver. Hagamos este del día primero, que es el que nos va a salir un poquito más rápido. Voy a mover aquí un poquito. Ok. Aquí tenemos los días, que va de lunes a domingo, que eso lo hemos puesto como referencia por lo que les estaba diciendo. Y aquí vamos de uno a siete. Entonces, por ejemplo, acá, donde dice valor buscado, nosotros le damos, ¿qué es? Uno. Por ejemplo, uno. Y aquí me tendría que aparecer lunes, ¿verdad? Porque es el que corresponde. Los días que tengo acá, los valores numéricos que tengo acá, son los que me corresponden para los días que yo voy a encontrar. Entonces, acá vamos a aplicar la función. ¿Cómo aplicaríamos la función? Esto sería igual, buscar, ¿verdad? Y aquí sería el valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? El valor buscado va a ser este de acá. En este caso de acá, el valor buscado va a ser este, coma. Después vamos a abrir. Permítanme, vamos a ver dónde está. Ahí voy a poner la llave. La apertura de la llave. Y vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Que corresponden a cada uno de los días de la semana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Después de esto, le vamos a poner punto y coma como separador. Si quieren, véanlo aquí primero y después lo hacen ustedes. Y después voy a poner, como ya tengo los valores, en este caso numérico, que son los que voy a hacer. O los que me van a servir para hacer el match con los valores de los campos alfanuméricos. Entonces, yo voy a poner acá. Voy a abrir doble comía, porque es un campo alfanumérico. Y le pongo lunes, cierro doble comía, coma, doble comía, martes, cierro doble comía, coma, abro doble comía, miércoles, cierro doble comía, coma, doble comía, jueves, cierro, coma, abro doble comía, viernes. Cierro doble comía, cierro doble comía, abro, sábado, cierro doble comía y por último, la última que me queda, que sería domingo. Cierro doble comía. Tengo que acá, antes de cerrar la función, tengo que cerrar la llave, que es la que había utilizado para cerrar eso. Después cierro la función y ahí me da lunes. Entonces, cuando vengo acá y le cambiamos, por ejemplo, y le pongo un valor buscado 3, ahí me va a dar miércoles. Si pongo 4, me va a dar jueves. Le pongo acá 7, me va a dar domingo. Entonces, el valor que yo ponga acá es el que me va a hacer la búsqueda con lo que acabo de poner. Otra vez, aquí está la fórmula. Empezamos con la función buscar. Hacemos el primer argumento, es el valor buscado. Ese sí no podemos dejar. Valor buscado. Luego coma. Bueno, en mi caso es coma, ¿verdad? Luego tiene que abrir la llave. O sea, la apertura de la llave tiene que ser ahí. No tiene que ser corchete, sino que llave. Y después empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Separado por coma. La separación. Que en este caso, eso es como que fuera, todo esto fuera un argumento. Y esto sería el otro argumento. Entonces, acá parecería como que hubiera una separación de argumentos. Y eso lo hace el punto y coma. En donde usted va a separar los datos numéricos con los datos alfanuméricos. Ojo, que tiene usted que darle la misma cantidad de datos numéricos que va a llevar ahí. Es la misma cantidad de datos alfanuméricos que usted va a poner acá. Porque es el que va a hacer el match. Si hay uno que haga falta, entonces le va a dar error. Cuando termine con el último día. Bueno, en este caso tenemos el valor numérico que tiene que ser 7, ¿verdad? Porque es el último día. Entonces, 1 con lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6, sábado y 7, domingo. Cuando termine esos valores, cierra la llave y después cierra la función. Y ahí es donde tiene que darle eso. A ver si le da. Disculpe, ingeniero, una consulta. Dígame. En mi teclado no puedo sacar la llave. No puede sacar la llave. Vaya, espérenme. Yo creo que me va a salir más fácil acá que se la ponga por acá. Le voy a poner las dos de una vez. ¿Qué? Vale, ahí cópiala, miren. ¿Su teclado está en español o está en inglés? Pues según está en español. Ya probó la que está a la par de la ñ. Sí, ya probé y no le sale. Ah, pues tiene que ver. Es configuración del teclado. Mire si está en español. No sé si tiene español de España o español de El Salvador, español de Latinoamérica. Ahí después lo puedo. Ahí puede. Ahí puede, pero de todo modo, ahí están ya. Ahí se las dejé ya. Bueno, bueno, nada más. Gracias. Gracias, gracias. ¿Quién más? ¿Ya alguien le salió? Sí, Eric, ya. Ok. Vale. Ahora prevén lo del mes. Tiene que ir a lo mismo. Porque acá, en este caso, para, digamos, si fuera el mes. ¿Dónde está el mes? Aquí se me desapareció. Aquí tendría que dar abril, ¿verdad? Porque vamos a utilizar el mismo valor que tenemos acá que nos sirva para buscar el mes. Entonces, si ponemos cuatro acá, ya tenemos que es jueves. Cuatro. Aquí tendría que ser, en este caso, abril. Si aquí cambiamos a seis. Aquí tendría que, aquí es sábado y aquí tendría que ser junio. Bueno, y así nos va. Lo que sí que va a suceder es que, por ejemplo, cuando lleguemos siete. Vamos a darle siete. Va a ser domingo, ¿verdad? Acá pasaría, porque aquí como tenemos hasta doce. Entonces, en el momento en que nosotros pongamos aquí ocho. Por ejemplo, yo pongo acá ocho. Vean que el día ese ya no me va a cambiar. Va a llegar hasta ahí porque es el máximo que tengo. El valor del mes sí tendría que cambiar. Ese sí debería de cambiar porque va a llegar hasta doce. Cuando llegue al valor de doce, que me va a dar diciembre. Pero si yo pongo trece, ya es. Bueno, de hecho, el día ya de hacia. Desde el siete ya no va a cambiar. Y acá, cuando llegue a poner trece, se va a quedar en diciembre porque es el máximo que va a tener. Ya no va a haber otro donde aplicarlo. Y es el mismo valor que vamos a buscar aquí, ¿verdad? O sea, este va a ser el valor buscado que nos va a servir tanto para el día como para el mes. Vaya, hay alguien que haya tenido problemas con eso. Bueno, inténtenos ustedes. Entonces, entonces, de terminarlo, pues, y mañana lo terminamos de revisar y hacemos lo que nos hace falta también. Voy a, no sé si tienen alguna consulta ahorita. Un momento para que lo puedan hacer. Si no, voy a tomar la asistencia. Gracias. 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 Y también que se me quedó bloqueado. Bueno, sí, vamos a ver. ¿Quiénes están por acá? ¿Quiénes están por acá? ¿Quiénes están por acá? Karen, Jensen, Miguel, ¿estamos todos? Tres, dos, uno. ¿Alguien que se me había quedado fuera? No. Ya, vamos, por si acaso. Ok, jóvenes, estamos entonces. Pasen feliz noche. Nos veremos mañana, si Dios quiere. Buenas noches, que descansen. Gracias, compañeros. Igualmente, feliz noche. Gracias, señor. Gracias.